Y nos vinimos a la nieve. Hola, soy Jorge. Bienvenidos de vuelta al canal en donde platicamos sobre cómo ser más productivos y utilizar mejor nuestras herramientas digitales. Como te darás cuenta, este no es el set normal y ando un poquito de viaje. Y hace ratito en el avión me di cuenta que hago una colección de cosas muy particulares para justamente prepararme para un viaje. Y creo que te podrían servir, sobre todo para que llegues a tu viaje más preparado, regreses de tus vacaciones más tranquilo y, sobre todo, disfrutes más tu tiempo fuera de casa. Entonces, en este video te quiero compartir las 7 cosas que hago para justamente prepararme para un viaje y viajar de forma productiva. ¡Comencemos! Ok, te doy el tip número 1. Ten un checklist de viaje por defecto. Me he dado cuenta a lo largo de estar viajando, y seguramente te pasa a ti, que muchas veces siempre llevas lo mismo. Siempre tienes que ver tu pasaporte, siempre tienes que ver boletos de avión, siempre tienes que traer camisas, cosas por ese estilo, ¿no? Y mucha gente, cada vez que va a viajar, hace otra vez la lista de cosas que va a tener que empacar. Tiene una lista de viaje por defecto. Aquellas cosas que no puedes viajar sin ellas. Tus cosas de aseo personal, tu ropa interior, tus zapatos, tu cinturón, tus camisas, etc. Definitivamente, hay viajes que van a requerir como cosas especiales, ¿no? Por ejemplo, en este viaje, pues no, en mi checklist de viaje por defecto no hay chamarras ni guantes. Sin embargo, ya hay muchas cosas que sin importar a dónde vaya, tengo esa lista, puedo regresar a ella y asegurarme que por lo menos los indispensables no se me van a olvidar. Efectivamente, cada viaje tendrá sus peculiaridades. Si es un viaje internacional, tengo que llevar mi pasaporte. Si es un viaje a un lugar de frío, pues tengo que agarrar chamarras. Pero eso al menos te va a quitar un poquito el estrés de estar teniendo que preparar tu maleta completa cada una de las veces que viajes. Y la ventaja de esto es que no importa si viajas mucho o poco. Al final del día, cada vez que viajas, agarras más o menos las mismas cosas. ¡Uf! ¡Hace frío! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy! Está frío. Punto número dos. ¡Ve apuntando cosas con tiempo! Muchas veces, definitivamente lo mejor es hacer tu maleta con tiempo, ¿no? Prepararte para el viaje con el mayor tiempo de anticipación posible. Sin embargo, esto a veces no se puede. Si bien a mí me gusta intentar hacer la maleta con algunos días de anticipación, pues a veces el tiempo no te da. Sin embargo, lo que sí puedes hacer es que justo antes de que tengas un viaje, normalmente te vas a estar acordando de cosas ya sabes el típico no se me puede olvidar esto, no se me puede olvidar lo otro tal vez no se te puede olvidar unas pastillas un dramamine para el avión para que no te den náuseas o tal vez tienes que agarrar una maleta diferente cosas por ese estilo todas esas cosas creo que muchas personas a la hora de viajar se esperan hasta que van a hacer su maleta para empezar a acordarse de ellas cuando no es necesario conforme se te vayan acordando en transcurso de los días en transcurso de las semanas antes de tu viaje apúntalas yo por ejemplo tengo un proyecto llamado viaje en el que obviamente solamente se activa cuando voy a viajar no se me puede olvidar agarrar la cámara agarrar este lente cosas por ese estilo que yo sé que no están en mi checklist de viaje por defecto pero esto me ayuda a que cuando yo llego a efectivamente hacer la maleta pues lo único que me queda es sacar mi checklist de viaje por default agregarle o ver las cosas que he agregado en transcurso de los últimos días o semanas y pues empezar a hacer la maleta no te voy a decir que en ese checklist está todo definitivamente hay cosas que haciendo la maleta me tengo que acordar y meter pero bueno por lo menos tengo una base donde empezar y poco a poco agregar lo demás regresemos al calorcito ¿qué onda princesa? ¿quieres ver? ok ¿puedes borrar esa parte y hacer donde se mueve? sí ahorita lo y yo puedo decirle a todos que no pasen ahí venga regresemos al calorcito tip número 3 establece un out of the office tener unas vacaciones productivas no punto número 3 establece un out of the office si bien pareciera que tener vacaciones productivas hay que relacionarlo con estar trabajando durante tus vacaciones por supuesto que eso no es así tener unas vacaciones productivas significa aprovechar y disfrutar el tiempo que estás de vacaciones no hay mejor manera para disfrutar ese tiempo que dejándoles saber a las personas con las que trabajas que tus respuestas se pueden tardar un poquito más o que simplemente no vas a tener acceso a tu correo electrónico o a tu celular para poderlos atender y ese es el momento perfecto para dirigirlos con las personas de tu equipo que te van a estar supliendo durante ese tiempo otra vez no se trata de de estar trabajando en cualquier tiempo libre que tengas se trata de que si vas a salir vas a vas a estar con la familia etc realmente lo disfrutes no hay mejor manera para disfrutarlo que permitiéndole a las otras personas saber que no los vas a poder atender en ese momento y sobre todo dirigirlos con aquellos que sí los pueden atender punto número 4 no pongas juntas a lo largo de tus vacaciones esto puede parecer obvio pero digo definitivamente hay juntas sufrientes hay juntas que ya no te pueden no pueden esperar sin embargo intenta que no sucedan durante tus vacaciones creo que mucha gente si bien se va de vacaciones aún así planea alrededor de sus juntas y es lo peor que puedes hacer el tener una junta no solamente es la hora que te va a quitar de tus vacaciones sino también es que te va a desconectar completamente del mood en el que estás y te va a poner a pensar en un mood de trabajo entonces si puedes evitarlo hazlo yo no sé por qué estoy grabando estos videos afuera yo creo que porque estas vistas no las tengo en Cancún y me encanta punto número 5 aprovecha tus momentos libres creo que es bien importante sobre todo cuando no puedes desconectarte completamente del trabajo que agarres las mañanas o las noches solamente esos momentos para rápidamente revisar correos revisar mensajes ver que todo está bajo control creo que esto te va a permitir número 1 regresar sin tanta carga de trabajo sin una sobrecarga de trabajo porque bien que mal las cosas las has hecho poco a poco durante tus vacaciones tal vez no todo pero sí algunas cosas y número 2 te va a permitir disfrutar más tus vacaciones al menos así me pasa a mí ¿por qué? porque sé que nada se me sale de control o sea sé que tal vez no estoy haciendo cosas pero no hay nada urgente y por lo tanto me puedo desconectar completamente de la chamba y disfrutar en el momento en que estoy número 6 delega y confía en tu equipo muchas de las cosas que crees que solamente puedes hacer tú los viajes son el momento perfecto para delegarlas para darte cuenta que no realmente no todo lo tienes que hacer tú hay muchas cosas que seguramente estás haciendo hoy que perfectamente tu equipo las puede resolver y obvio si nunca se las delegas porque siempre estás trabajando en ellas pues no te vas a dar cuenta los viajes son ese momento perfecto en donde puedes decir a ver hazlo tú hazlo tú hazlo tú hazlo tú sí sí vas a mantener un ojo ¿por qué no? para asegurar que nada se sale de control pero al final del día es el momento perfecto para aprender a delegar y aprender a confiar en tu equipo número 7 planea para los momentos muertos creo que estar en el aeropuerto y estar en el avión son de mis momentos más productivos durante un viaje ¿por qué? porque no tengo distracciones lo único que puedo hacer es esperar entonces antes de viajar normalmente me preparo para ello ¿cuáles son las tareas que voy a hacer en el aeropuerto y cuáles son las que voy a hacer en el avión? ¿cuál es la diferencia? las del aeropuerto requieren internet y las del avión no en el aeropuerto normalmente me preparo para enviar correos revisar cosas que tengo que revisar en línea cosas por el estilo y en el avión hago todo aquello que no requiere internet por ejemplo preparar una presentación tal vez descargo presentaciones para poderlas revisar sin internet y cuando llego a mi destino las vuelvo a subir sobre todo para vuelos viajes largos cosas por ese estilo creo que es un momento perfecto que te puede ayudar a avanzar muchísimo y mucha gente no la aprovecha número 8 o el bonus si lo quieres ver así aprovecha tu sistema de productividad o tu registro maestro durante el viaje durante un viaje se te van a ocurrir millones de ideas millones de cosas siento que el desconectarte de tu trabajo lo único que hace es que lo veas desde otra perspectiva y claro eso trae nuevas ideas y nuevas cosas que quieres implementar todo eso lo que mucha gente hace es híjole no se me voy a olvidar que cuando regreso tengo que hacer o no tengo que hacer apúntalo aprovecha tu registro maestro y apunta todo tal vez no vas a hacer una programación diaria diario porque estás de vacaciones y me queda claro que los tiempos no van a ser iguales pero todo se va a quedar ahí y entonces cuando regreses vas a tener el tiempo pero sobre todo vas a tener ya la lista de cosas que no se te podían olvidar muchas de esas ideas las vas a implementar muchas de esas grandes ideas tal vez no pero ahí van a estar en una lista no van a estar ocupando espacio en tu mente que lo único que va a hacer es distraerte de tus vacaciones espero este video te haya servido cuéntame que otras actividades o que otras cosas preparas antes de viajar para poderlo hacer de manera eficiente como te darás cuenta y esto es muy importante decirlo viajar de manera eficiente no significa estar trabajando siempre viajar de manera productiva no significa estar viajando siempre significa que cuando estás afuera disfrutando de la naturaleza disfrutando con tu familia o con tus amigos realmente estés ahí y no estés pensando en el trabajo o pensando en cosas que te saquen del momento presente cuéntame en los comentarios que otros tips nos puedes dar si te gusta este tipo de contenido no olvides darle like al video suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos nos vemos en los que siguen hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!